vaya entonces su amiga la deis o sea que del tiempo de la del tiempo casi de la mis 4k por ahí doble cinta ponerlo porque le va a reventar el viento esto dijo de que lo hicieran para reto digo porque algunas cosas no no venían para todos digo lo sentía mucho entonces cuál es para todos y cuál es para reto pero no viene nombre sinceramente a chepe es el que le dejó de encargar por eso es como ese día lo bonito que hace poquito fue porque no más me dijo de que esto siguiera para eso para para retos ya esto si era para que no alcanza para la chica tampoco no hacemos retos aquí estaban guardados en la caja de los trompos a la vez y en la que barra en la que barra vaya entonces chepe como hacemos de navidad pero feliz navidad ya falta poco feliz navidad para todos ojo ya sabía ella yo quería entregar los regalos que andaba en la sorento que voy a recoger ya está en el taller de la sorento ya están los regalos no te creo y no lo sacaste cuando viniste como yo sé que nadie la agarra que inicie el juego que inicie el juego que inicie el juego como anda bien ocupado el que eche un gol llama una cosita también si siempre va a ganar llamo el equipo cuando viaja a Niko no vamos a ganar todos van a querer solo ser goles pero rápido chepe esto pues que onda suelta la que tenga 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 yo soy bicha tenga vacío más rápido yo no me complico la vida tenga tenga usted le ha encargado así que venga ¿cómo se llama? Deysi muchas gracias Deysi es una mujer para los hombres para los hombres felicidades y disculpas mil disculpas porque la verdad ya no me acordaba y feliz navidad y feliz navidad nunca llega tarde los regalos la verdad temprano están ahorita para navidad y la revista para los hombres vaya que más chepe y sobre estas cremas la verdad de champú de champú creo que este de champú sería bueno que como cuando los hombres que los agarran o no sé como van a agarrar al menos que yo no me acuerdo muy bien usted decide ahí y yo anda y ahí ya le dijo después a usted le dijo a mí no lo me dijo que el champú me entrega los regalos me dijo y yo seguido lo pedí ahí yo decía a ver porque nunca lo han entregado bueno entonces ¿cómo hacemos? si estos champú uno cada uno también casi le queda para todas las que están aquí presentes agarren uno cada uno va un champú verde champú verde bicho o bicha pues si son de mujer es que de mujer son hombres si son de mujer a pesar y la parte de crema la mayoría de estos productos son de mujeres si es que todo esto es de mujer pues si si es eso es para hombres además que es la que más se bañan aquí son las mujeres así que si ajá pero tú me lo puedes pagar en los premios de ahorita también fíjate está esto que es de hombres que es de hombres que no se vayan a incluir que no se vayan a incluir que no se vayan a incluir que rico huele ajá y eso y yo así está bueno yo le llame eso de uso para serio ese es cuando después de bañarse está bueno pasamos de uso para serio para todos uso para todo de todo ese también deja los paraguas de todos para todos eso no veo que diga champú es lo único que entiendo es aroma yo también aromaterapia 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 aromatizante para la casa no no y esto que es 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 que no veo que diga champú es lo único que entiendo no no aquí está es para para jabón de baño también lo mismo body watch y esta aroma nomás este es aroma este es para reto este es para reto este es para reto este es para reto si es que estas dos cosas digo que eran para reto vaya chicas pero más que todo para bichas vaya primer reto para mujeres está bonito el set de este aquí el que lo lleve está llevando sin mentira conociendo los precios de estos productos se está llevando quizás mínimo unos 60 dólares cada botecito de esto vale como 16 18 20 dólares más cara como 20 dólares quizás cada botecito de esto sino que más si por el color todo no 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 que está para mujeres porque pero si hay así llegaba verdad si allá no llegaba haya sido a cada rato la la plaza pero es que algo que no se ha de correr vaya pregunta sobre el canal cama no 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 vaya cual es cierto y no tiene posibilidad de la deis y la vez y la odalí segura como que eso no es pervertido sucio lo más sucio que han hecho lo más sucio con hecho la primera chica que vean con la cara llena de caca y vaca esto no es correr es de ponerse las pilas pero bien juntada nada ahí está ahí está el agua y tiene que deshacerla si es posible si tienen que deshacerla y llenársela la primera que venga con la cara llena de caca vaca y me sigue la alejandra ya quiero tu cara bicha la norma de confío va porque llegó se llenó allá mismo y se quedó parada la norma de confío va porque llegó se llenó allá mismo y se quedó parada y llegó a que ella agarró la caca así y en el camino se la venía echando vaya entonces se lo gana la aleandra vaya este bonito se ya no participó en lo que ganaron o sea la alejandra no puede participar es que como les digo la mayoría de productos estos son para mujeres no yo para que lo vean más que sí para que lo admiren chicas y chicos la emira la pati de la como ha cambiado como ha cambiado le ayudó yo siempre lo he dicho armando puede cambiar a las personas para bien o para mal si ahí depende de la persona como lo tome depende como quiera la persona